No, me voy con la misma desilusión de veces pasadas cuando se trataron proyectos que traían soluciones para problemas que toda la sociedad ve y es como que se tiene pensado solucionarlo de otra forma y nuestra contribución no tiene ninguna validez. Esa es la sensación. Como te digo, cada vez menos la gente va a entender que el Consejo Liberante es el lugar donde se debate y se buscan propuestas para solucionar problemas concretos como este que todos vemos, sabemos que existen, traemos ejemplos sobrados porque la calle habla por sí misma de lo que sucede. Me parece que el tema de la comisión hubiese sido un paso de jerarquía para asegurarle, como dijimos en su momento, en la mesa, todos los que estén en condiciones de participar de un loteo o de un programa de contribución o acceso a la vivienda digna, participen por el filtro de una comisión que vaya más allá de actores municipales del Ejecutivo y del Consejo Liberante. Tiene que haber gente aquí que conoce la realidad porque la palpa la sufre y que son actores que por ahí nosotros los conocemos y pasan desapercibidos, pero toda la gente sabe quiénes son. ¿Lo mismo formarla y, digamos, funcionar como controladores también? Claro, por eso te digo, me parece que sin llegar a negociar, porque en ningún momento hablaba de negociar directamente con las familias interesadas en... ¿Es posible una comisión negociada? Sería mucho más engorroso, no se podría llegar quizás a un acuerdo rápido, pero eso no impide que funcione una comisión de control como esta. Me parece que pueden ir a la par las dos, o sea, un tratamiento privado, encararlo particularmente el Ejecutivo con la familia en cuestión y después traerlo a la mesa evaluadora para hacer lo que nosotros queremos hacer ahora. Primero un relevamiento, después que una vez que esté determinada la cantidad de lotes que se van a poner a la venta de una preinscripción, que participen esos actores tanto del Ejecutivo como del Legislativo como sociales en el control, en la evaluación y que después esto llegue a un buen término adentro de ese bolillero donde van a estar todas esas esperanzas que muchas veces se están bien desilusionando por estas actitudes. Bueno, pero te vas desilusionado y no entra en tu cabeza la posibilidad de formarla la comisión? No, no, porque yo lo que planteamos en la mesa me parece que es muy difícil desde el ámbito particular de un partido político hacer el trabajo que hace la Secretaría de Acción Social con todo, el despliegue... ¿Entonces que lo haga la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo para nosotros ser partícipes de esa parte del proceso? O sea, el relevamiento indudablemente tiene que hacerlo la Secretaría de Acción Social. Bueno, pero nosotros tenemos que asegurar que eso vaya a un archivo permanente y quede ahí. Yo no te digo datos como los recibos de sueldo quizás de hace 40 años, pero sí la documentación de los chicos que te presentaste, qué documentación trajiste. Me parece que todas esas cuestiones tienen que quedar para garantizar el acceso a todos. Bien, ¿cómo lo ves de esta posibilidad de que el día de mañana a lo mejor no a todos se les dé la palabra por lo que hubo sucedido hoy, que hubo... Me parece que las sesiones son públicas y que, en este caso, todos sabemos que cualquier ciudadano que pide la palabra no se puede negar. El presidente puede interrumpirlo en cualquier momento y si está fuera del tema, pedirle a la fuerza pública que la saque. Pero no por eso va a limitar el acceso aquí, que sabemos que en muchas sesiones, hasta la extraordinaria, había gente que no tenía nada que ver por alguna situación particular como la que pasó esta noche. Me parece que hay que escucharlo 10 segundos y a partir de eso interrumpirlo. La falta de respeto es el límite, ¿no? Calculo que sí, y sí. Bien. Como presidente, ¿vos lo hubieras parado en la sesión? Yo lo hubiese parado cuando consideraba que hay una falta de respeto. Pero no por eso dejar que se desplaye a una persona ni impedirle el ingreso tampoco. No, eso no. A mí, como conseja, me dice, el tema que se va a tratar esta noche, ¿cuál es? Bueno, vivienda, lotes y, en este caso, alquileres. ¿Tenés algún interés? Llegate. Es más, nosotros a muchas personas que están interesadas, le dijimos que se llegaran. Digo, ¿podría buscar otra estrategia? Porque ya pasó con el caso de Wanda Maldonado. No se queda, se exponen vecinos y es como que no se llega a nada. ¿Lo ves así o no lo ves así? Porque así lo ve el oficialismo. Si se expone la persona es porque tiene mucho para perder, él ya lo perdió y quiere hacerlo público esta situación. Me parece que pasa por ese lado. Nadie se va a hacer el talibán gratis. Yo supongo que es gente que, en este caso, ella considera que esto es así. Bueno, se le puede dar la palabra y ver en algún momento si no corresponde a hacerla callar y, en todo caso, desalojar como corresponde el recinto. ¿Algo más? No, no. Espero que en lo sucesivo... ¿Cuál es el desconocimiento? Pesani levantó la voz y dijo que siempre hablan del desconocimiento porque no hay información que se les da a su partido. El desconocimiento total no. Pero hay cuestiones como la que planteamos recién, que ya vienen de año y medio. El listado de personas que viven en situación vulnerable para partir de eso. Reencauzar la ayuda social. Entendemos que en muchos casos está mal utilizada y que no llegue a tiempo esa información. Te limita en algunas cuestiones. En este caso, no nos limita para el conocimiento de algunas cuestiones. Pero sí, si tuviéramos que hacer nosotros el trabajo, es titánico poner a alguien para que releve, teniendo las herramientas y todos los dispositivos, área social, me parece que sería algo... Ahí sí que improductivo, intrascendente, imposible llevarlo a la práctica. Siempre entero de juicio que el intendente trabaja en una inmobiliaria, un estudio de abogados y también es intendente. Siempre se lo menciona que hay una línea muy delgada entre lo público y lo privado y parece que ustedes intentan, digamos, informar que se cruza esa línea. Por ahí nosotros entendemos que no conoces quién está del otro lado. Hay cuestiones muy delicadas de familias que están con algún terreno a la venta y cuando te llama esta persona que ejerce el primer cargo ejecutivo de la ciudad, no sabes con quién estás hablando, si con el intendente o con un agente inmobiliario. Eso es lo que yo digo que habría que ponerle un límite y lo planteamos en determinada ocasión. Bueno, que él se abstenga de intervenir en esas situaciones, que se dedique al ámbito privado, que nadie le impide trabajar, pero me parece que mientras ejerce como intendente hay cuestiones que son incompatibles. Para otros también, para otras personas también, como lo dijimos en la compra de terrenos públicos, deberían abstenerse los funcionarios municipales. O sea, nace de uno, pero nosotros lo decimos porque justamente el clamor surge de que a muchas personas le quede esa sensación, con quién estoy hablando. Y a mí también me quedaría, ¿te das cuenta? Entonces, se da la oportunidad y lo volvemos a repetir porque lo creemos. No somos populistas y le decimos lo que la gente cree. Le decimos lo que la gente cree y lo que creemos a nosotros también. En este caso, nos parece que cuando estas cuestiones que son tan delicadas, como las cuestiones donde se cruza muchas veces el interés público con el privado, el concejal, que es un órgano de control, tiene que ponerlo sobre la mesa. Le guste quien le guste. Si me pasara a mí y me lo dijeran, no me tengo por qué enojar. Es una cuestión también, por eso dije delirio persecutorio. Uno se ataja seguramente porque tiene cosas que explicar. Si nosotros preguntamos justamente porque queremos que se aclare la situación. Y muchas veces pasa eso. Se traen a la mesa cuestiones de las que todos hablan, pero no se trataron nunca en el Consejo Liberante. Bueno, es el ámbito para debatirlo y fijar los límites. Nosotros lo hemos querido hacer muchas veces por mociones, por proyectos de ordenanza y no se puede llegar a ningún buen puerto porque está ese hermetismo de no ceder como muestra de debilidad. Y es todo lo contrario. Me parece que la amplitud y la grandeza se demuestran en esas concesiones. Bueno, ¿algo más? No, no. Vamos a seguir trabajando. No vamos a bajar los brazos. En la próxima sesión tenemos dos proyectos. Así que en lo sucesivo seguiremos trabajando en ese sentido. Nosotros, la mirada que tenemos es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Así que vamos a seguir trabajando sin bajar los brazos. Desde el presidente hacia abajo todos. Gracias. También está presente el presidente de la Unión Cívica Radical. Así es.